Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval, del 15 al 21 de julio de 2022, brindo protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera e industrial, que serparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico, se atendieron ocho buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 12.115 toneladas métricas de mercadería en general, 21.200 toneladas métricas de azúcar y 5.868 toneladas métricas de etanol, importándose 9.113 toneladas métricas de mercadería en general, 52.693 toneladas métricas de reconstituyente de crudo, 45.889 barriles de fuel oil y 9.467 toneladas métricas de fertilizante y arroz. Asimismo, se brindó protección y seguridad a 11 barcos de la flota pesquera e industrial, contribuyendo a la producción de 25.500 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe, se atendieron dos buques mercantes, con 273.099 toneladas métricas de mercadería de importación y 764.220 toneladas métricas de mercadería de exportación. Un buque tanque, con 2.909.09 barriles de diésel y 16 barcos de cabotaje, con 430.28 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos de Bluefields, el Blof, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se reseccionaron 22 barcos de la flota pesquera e industrial, aportando la producción de 89.892 libras de producto marino. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 409 ferries y embarcaciones. En Granada, se atendió un ferry de carga con 54 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 143 ferries de transporte de carga, con 5.740 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 101 ferries de carga con 9.317 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe, y en San Carlos, Río San Juan. Se atendieron 164 lanchas con 4.804 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, el Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército en Nicaragua, apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.